¡Tú! 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 ¡Pase, Membi, Yurub, Te Bote, Esta Pejare, Asusten a mi, Y será el Juba y Cue, Sos en mi vagar, Bebo en mi ocantor, Salido y así, Y alumbrando va, Será Pecambí, Morena de ley, Reina del Sim, Parque de Guaraní, Presa entre la red, Despuñan de ti, Semeja sutil, Para mí de amor, Prisionera ser, En la senda ideal, De mi bien querer, Separagua y Poter, Te llevo en mi corazón, Prendido con bonde así, Alumbrando mi canción, Mi bella flor de asunción, En aros que se haga tú, Distante de mi pasión, Te repito, Te repito, Uro, Jaiju, Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te repito, roja y juz. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Uye novia mi, de esa yaña y pa, te ve tapo y lo va a ocuparse y pa que nunca ve, Música 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 Fue el viaje tras la ribera incierta, sin haberme ni besado, siquiera y baja y teme. Mi madre fuera santa, te sufrí resignada, estoy casocortando, milagro por en ti. Soñando en el regreso de su hijo idolatrado, desvive a su rosario, mojado en tesahí. Música 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 Música